Bien, buenos días a todos y a todas, a la alcaldesa, a la alcaldesa, compañero consejero, miembros del grupo de gobierno, medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos a este acto de presentación de una obra largamente demandada y en estos momentos en proceso real de ejecución. Es buena noticia para Paloma, para San Bartolomé, Tirajana, para Canarias, para Canarias, que en los últimos meses se hayan abierto ya el 75% de las instalaciones turísticas, que en los últimos meses ya hemos tenido más de un 50% de ocupación, que durante todo este tiempo de pandemia las administraciones públicas y la sociedad civil, los empresarios, hayan hecho también un esfuerzo enorme para modernizar sus instalaciones, las infraestructuras alojativas, en este caso, en el caso de las administraciones públicas, también lo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, las infraestructuras públicas. Era necesario que avanzáramos en ese sentido para que cuando recuperemos la ansiada normalidad dispongamos de las mejores condiciones, equipamientos, infraestructuras, las mejores dotaciones para recibir a las personas que siguen eligiendo a Gran Canaria como un destino principal. Ya conocen ustedes que desde el primer momento de la pandemia consideramos imprescindible poner en marcha un paquete de medidas, de recursos económicos destinados, en este caso, a través del consorcio turístico de Maspaloma, a mejorar las infraestructuras y los equipamientos de la zona sur de la Liga, también de Las Palmas y también de otros municipios de Gran Canaria. La inversión principal está aquí, porque aquí también está el porcentaje más alto, el principal, el fundamental del turismo en la isla de Gran Canaria. Casi 12 millones de euros están en estos momentos en proceso de ejecución para hacer elevabilidad a ese objetivo de mejorar las infraestructuras de la mano. Ayuntamiento, Cabildo, con ese instrumento imprescindible para el desarrollo turístico o el consorcio turístico de Maspaloma. Hoy estamos presentando, visitando esta obra que es una parte de esa partida generalista de casi 12 millones de euros encaminada a mejorar las infraestructuras. Este paseo, largamente demandado, deteriorado, que necesitaba una inversión importante, es hoy ya una realidad. Vamos a visitar una primera fase en ejecución, financiada por el Estado, por el Ministerio de Industria y Comercio, son 460.000 euros, que mejoran las infraestructuras del equipamiento básico de este paseo. Y ya se ha adjudicado la siguiente fase, 700.000 euros, del consorcio turístico a través de una ejecución de unos fondos destinados por el Patronato de Turismo, que contemplan también parte de infraestructura y equipamiento y el alumbrado público del conjunto del paseo. Hay otras obras en marcha, en proceso de adjudicación. Está la climatización de la piscina de San Fernando, que son casi 600.000 euros. Están también las plataformas de acceso a la playa, que son alrededor de 60.000 euros. Está en marcha también el proceso de ejecución de las obras, de adjudicación de las obras del mercado, de las obras de conexión del Tony Gallardo con el Palmeral, la Charca, todo ese espacio que le deciden también una actuación prioritaria de las administraciones públicas. Y en eso estamos, ha estado largamente abandonado durante muchos años y hemos decidido afrontar ese reto de mejorar un espacio singular para el municipio y para la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, hoy me parece que es un día importante constatar ante la sociedad de Gran Canaria que las administraciones públicas, de manera coordinada, han puesto en marcha un programa de trabajo para mejorar la infraestructura y los equipamientos públicos. Estaba previsto hoy que también visitáramos una obra aquí al lado de los tendroneras, que han hecho una inversión importante de 70 millones, lo haremos otro día, porque no estaba su presidente de la empresa hoy y nos pidió aplazar la visita. Pero bueno, quiero insistir en eso, en que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la empresa, por parte de las instituciones y en este caso por parte de un trabajo conjunto y también de su doctora Medina Gana, Cabildo de Gran Canaria, a través del consorcio. No me quiero atender más, muchísimas gracias, enhorabuena y la palabra. Gracias por acompañarnos a este acto. El agradecimiento que hoy esté presente el presidente del capital de Gran Canaria, el consejero del patronal de turismo, como no, el primer teniente alcalde y miembro de la corporación, en este caso del grupo gobierno, por supuesto el concejal de turismo del ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Para nosotros es un día importante. Por fin, después de dos años de mandato, estamos remontando, acostados, no se pueden hacer una idea de lo difícil y complicado que ha sido remontar un órgano fundamental para nosotros, ya lo teníamos claro en campaña electoral, que es el consorcio de rehabilitación turística de San Bartolomé de Tirajana. Ha costado muchísimo porque fue un órgano que se dejó morir. Yo creo que esta obra, todo tenemos claro, que viene con muchísimo retraso. Y retraso son dos años de mandato de mayoría absoluta del Partido Popular. En el anterior alcalde su obsesión era su pelea constante con otra administración, especialmente con su presidente, con Antonio Morales, y eso nos hizo muchísimo daño. Pero eso es pasado, afortunadamente es pasado, estamos en otra etapa, pero ha costado mucho remontar y poner al día un órgano tan importante para la renovación turística. El consorcio de turismo de San Bartolomé de Tirajana tiene claro los objetivos y en esos objetivos está la modernización, el mantenimiento, el embellecimiento de los espacios públicos turísticos. Como ha dicho el presidente, las empresas privadas están haciendo un esfuerzo muy grande en renovar sus servicios, en renovar sus alojamientos turísticos, y faltaba la parte pública y en eso estamos en este momento, en la renovación de los espacios públicos, embellecimiento del destino turístico, más palomas, costa canaria, como también ha dicho el presidente, una parte de... esto es un paseo que además todos sabemos que es todo un referente a nivel turístico, a nivel europeo, son muchísimos los turistas y los residentes que pasan a diario por aquí, y de ahí la importancia que tiene en renovar el mismo. La obra, por un lado, una primera fase con dinero del Estado, y la otra fase con dinero de recursos del Cabildo Gran Canaria, esa apuesta tan fuerte que ha hecho el Cabildo, en concreto y especialmente el patronato de turismo. Una vez más, reiterarles el que por fin empezamos a coger ritmo, empezaremos a ver todas esas obras que son necesarias turísticamente hablando. Aquí hay, entre otras cosas, no solo un referente a nivel hoteles, servicios y demás, sino, bueno, los atardeceres en Melonera son espectaculares. Vuelvo a repetir y reiterar la importancia que tiene este espacio turísticamente hablando, y de ahí la importancia que tiene renovar y actualizarse la parte pública, que son muchas las tareas, los espacios que tenemos pendientes, y que una vez que vaya cogiendo ritmo el consercio de turismo, les iremos informando y poniéndoles al día de todas las actuaciones. Muchísimas gracias. Consejales medios de comunicación, buenos días a todos y a todas. La verdad que estoy muy contento de poder estar en esta presentación, o en la visita de esta primera obra. Han sido 18 meses, son 18 meses de dura pandemia, que sin duda ha afectado a toda la sociedad, pero al sector turístico más que a nadie. Y San Bartolomé de Tiracana, Maspalomas, Costa Canaria, es el referente o es la ciudad turística de este destino turístico de Gran Canaria. Yo quiero dejar, bueno, poner encima de la mesa que el turismo de Gran Canaria ha estado desde el minuto uno intentando ayudar a la sociedad Gran Canaria en general y en especial a la parte turística. En el 2020 se triplicó el presupuesto de turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria, los compañeros consejeros y consejeras, el presidente ha entendido que nuestra industria turística en ese momento era muy importante darle una inyección económica para intentar paliar lo que se venía a venir. En ese momento estábamos al principio, sin duda no pensábamos que al final, ya en el último trimestre del 2021, todavía podríamos estar sufriendo esta pandemia, pero como decía, pusimos encima de la mesa 18 millones de euros. De esos 18 millones de euros, 10 vinieron a Maspalomas y se cristalizaron en 14 proyectos que se van a realizar, 14 acciones que va a hacer el consorcio de la organización turística con ese dinero. Yo creo que la industria turística ha demostrado, la industria turística en Gran Canaria ha demostrado que esa palabra, esa palabrota que utilizábamos en ese momento para intentar definir cómo era el sector, la residencia, lo está demostrando. Después de 18 meses de pandemia, ahora volvemos a ver estos establecimientos hoteleros abiertos. Ellos han aprovechado bien ese momento de parón para renovar sus instalaciones y ahora la parte pública también está en disposición de empezar a hacerlo. Yo quiero terminar con un mensaje de que creo que lo que viene a partir de ahora es mejor. Nos quedan tres meses, la última parte de este año, para recuperar nuestra mayor industria, la industria turística. Estoy convencido que los turistas que vengan a Gran Canaria van a encontrar un destino turístico seguro, un destino turístico preparado, un destino turístico abierto y también renovado, que nuestra excelencia turística está intacta y que yo estoy convencido que con este binomio de colaboración privado-pública y también la parte municipal y la parte del Cabildo, junto con el gobierno de Canarias, son una fórmula de éxito y que hará que Gran Canaria sea punta de lanza de la recuperación económica de Canarias. Así que seguir animando al Consorcio de Renación Turística, decirle que el turismo de Gran Canaria va a seguir teniendo la mano tendida, seguiré trabajando para aquellos proyectos que se pongan encima de la mesa, ayudar a buscar fichas económicas y, como decía, Gran Canaria se renueve y Gran Canaria siga siendo el destino turístico que siempre ha sido y generando tantas oportunidades para los Gran Canarios y Gran Canarias. Así que ánimo y a seguir trabajando por Gran Canaria. ...consejero y compañeros concejales de corporación. Lo decía la alcaldesa y lo refiendo yo para el grupo de gobierno, desde el inicio de legislatura era un objetivo impulsar el Consorcio de Maspalomas, el Consorcio Turístico de Maspalomas. Hago un paréntesis y agradezco a todos los trabajadores del consorcio, a sus gerentes, a Mariniéves, por el trabajo incansable que han venido desarrollando en estos dos años de gobierno. Estamos en el ecuador de la legislatura, una legislatura que nos ha tocado sufrir una pandemia que nadie conocía, que nadie predecía, que también ha ralentizado el funcionamiento del consorcio, pero por fin, dos años después, con la presentación de esta obra, de este paseo tan necesario, tan imprescindible para Maspalomas como destino, toma su impulso. Hoy cada vez es más necesaria la implicación de las administraciones públicas en el desarrollo de la economía, después de esta situación de pandemia, que por suerte parece que estamos saliendo de ella, tienen que ser las administraciones públicas los que tiren de la economía. Hoy presentamos este paseo, que hay una fase, como decía el presidente, que ya está en ejecución, que es la fase que está financiada por el Estado, por el Ministerio de Turismo, aproximadamente 420.000 euros. Ahora visitaremos esa fase y justo hoy o mañana se formalizará el contrato de la siguiente fase, que es la que más deteriorada está, que ya está en proceso de firma del contrato. Paulatinamente, en este proceso, hemos trabajado un contrato de luminarias para la zona turística por valor aproximado de 150.000 euros. Era un lastre que tenía el ayuntamiento. La cantidad de bombillos fundidos que existían en nuestra zona turística, eso se ha solventado. Está en licitación una obra que es deportiva, pero es también turística, porque la combinación del deporte y el turismo es fundamental para San Bartolomé de Tirajana, que es la renovación de la piscina municipal de San Fernando, que es importante para el turismo, pero es también una seña de identidad de este nuevo consorcio basado en la eficiencia energética, en un nuevo modelo de desarrollo. Será una piscina que se autoabastezca con la energía solar, con la energía fotovoltaica. Yo creo que eso también hay que celebrar. Justo hoy se cierran las ofertas para las pasarelas de acceso a nuestras playas, tan demandadas y tan necesitadas, que es el inicio de otro proceso de un plan de accesibilidad que ya estamos trabajando, que es imprescindible para ofertar un sistema de calidad. Luego están nuestras dos obras estrellas, que esperamos que a lo largo de este mes, yo miro a la gerente y ella no le quiere que demos fechas, pero a lo largo de este mes podamos decir que ya estamos licitando el mercado municipal de Maspalomas, que será el emblema del municipio, y también dar continuidad al Parque Tony Gallar, a ese emblema que engloba el espacio natural de las lunas de Maspalomas, la charca, y que tiene que tener una continuidad y que se va a convertir en un espacio estratégico. Poco más que añadir, reincidir en el agradecimiento a los trabajadores del consorcio, a su gerente, a todo su equipo técnico, que ha hecho una labor en estos dos años que no se ha visto, recolecido a la alcaldesa, hemos recibido un ente que estaba en la UCI, hemos conseguido mantenerlo con vida y esperamos que a partir de ahora la vida vaya.